Una misa multitudinaria del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Según las autoridades, más de un millón de personas se congregaron el miércoles en Kinshasa para escuchar la palabra del pontífice, en el segundo día de su visita al mayor país católico de África. En su homilía, el pontífice deseó primero la paz a los fieles en Lingala, uno de los cuatro idiomas oficiales del país. Luego les instó a no ceder a las divisiones ante las heridas de la nación. En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos, la paz sea con ustedes. Y nosotros estamos llamados a hacer lo propio y anunciar al mundo esta inesperada y profética paz. Francisco llegó el martes a la República Democrática del Congo en la primera etapa de una gira de seis días en el continente. El martes denunció el colonialismo económico que a su juicio causó grandes daños a un país que, pese a sus cuantiosas reservas minerales, está entre los más pobres del mundo. El papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país.